Hoy hemos sabido que el Tribunal Constitucional, progresista, en el Estado español, ha hecho un recorte en la ley municipal que se aprobó en el Parlamento de los Tres Territorios. Y la pregunta que nos hacemos siguiendo esa lógica es, ¿cómo doce personas en Madrid pueden decidir en qué lengua hablamos nosotros y nosotras en nuestros ayuntamientos? Esta es la verdadera pregunta y el verdadero marco en el que se desarrollan estas elecciones. ¿Hasta cuándo los vascos y las vascas vamos a hacer depender nuestro futuro económico, nuestro futuro político, nuestro futuro institucional sobre la base de partidos políticos que toman decisiones y que son absolutamente minoritarios en este país? Este país no puede seguir dejando su futuro en manos de gentes que no nos respetan, que no nos quieren y que además pretenden limitar nuestras ambiciones de construcción de una sociedad más justa y más libre. ¿Por qué? ¿Desde qué lógica democrática se puede entender esto? Este es realmente el debate de la soberanía. La soberanía no es un debate de banderas, es un debate de qué, quién y dónde decide las cosas. Y nosotros y nosotras nos oponemos a que haya gentes en Madrid o en París que entiendan que pueden decidir por nosotros y nosotras. Ni somos menores de edad y hemos demostrado mil veces a lo largo de la historia que somos capaces de tomar nuestras propias decisiones.